Mi nombre es Zulay Suárez, de nacionalidad venezolana, soy de Barquisimeto, Estado Lara. En estos momentos me encuentro acá en Arica, Chile. El motivo de yo salir a luchar fue la muerte del papá de mis hijos. Entonces yo dije, yo aquí no me voy a enfermar y ver a mis hijos en la calle buscando de qué comer, yo tengo que salir, sea como sea. Al yo montarme, como decirle, en el autobús, miraba hacia atrás y yo decía por mis hijos, tengo que seguir adelante. Y cuando venía de Colombia a Ecuador, como que veía que más me alejaba, más me estaba alejando de mi país. Y luego cuando llegué a Lima, hasta aquí hasta Tacna, y veía puro desierto, yo dije, Dios, debo devolverme porque como que está muy lejos el camino y estoy dejando a mis hijos que están en una etapa de adolescencia, ¿qué va a ser de ellos? Llegué en abril y llegó agosto. Ahí sí los mandé a buscar. Cuando empezó el COVID-19, de una vez me dijeron que no podía continuar en el trabajo porque yo agarro transporte y podía contagiar a los niños. Entonces, ya que yo tengo que pagar una residencia para vivir con los tres niños y alimentarnos y no conseguir el sueldo que ganaba anteriormente, se me hacía como difícil, tenía que salir a la calle a vender chupetas. Vendí también este periódico y salir al centro a ver dónde podía conseguir algún trabajo. No pude como reunir el dinero para poder pagar la residencia porque todo lo que se ganaba a diario, que eran 5.000 diarios, lo gastaba en alimentos para los niños. Porque uno puede sobrevivir solo, pero ya teniendo los tres niños, que buscar cómo alimentarlos. Entonces, me ha costado buscar trabajo. Y de vez en cuando me llaman y voy a limpiar apartamentos y con eso sobreviví. Desde abril estoy recibiendo ayuda de Bolusión porque me dieron la ayuda de pagar la residencia y me dieron una caja de alimentos. Ahorita una tarjeta que me están dando para comprar más alimentos. Bueno, yo quisiera que ellos estudiaran una carrera, cosa que se ve como complicado porque he investigado las universidades, son carísimas. Y entonces les he dicho, no, vamos a estudiar porque mi deseo es que ustedes estudien. Mientras tanto, yo consigo un trabajo y no les va a faltar nada.